buenos días ahora sí oficialmente es el último día del summer camp hoy es hasta el mediodía así que tenemos que ir al buffet parece que estoy mirando por ahí a cerrar el día con una oración todos juntos y un devocional vamos a ver qué pasa un espejito roto 7 summer de mala suerte el año que viene 10 años del summer la rompemos i love you de coso que mentirosa que son chicos chicos 150 pesos conjuntito adidas son mentirosos así te que compras chicas un le pique bolitas de pelo como porque todo en casa mamá voy a saber dijo para venir al summer por lo menos hagan se la valija usted porque su mamá se cosas como ésta después no la pierden la quiere venir a buscar ¿Cómo estaba la pantalla? ¿Sana o estaba rota? ¿Tiene poderes? ¿Este es tu celular? No, este es el mío. Va a haber un reencuentro emotivo. Si es tu celular, nos abrazamos entre todos, festejamos. ¿Se ha perdido un celular por Summer? Es el mismo que perdí el Summer pasado. Chicos, otra calza. ¿Cremas de agua y shampoo también preparadas por mamá? No lo usó mucho, ¿eh? No lo usó mucho. Es del viernes que lo tenemos. Y el jabón lo dejamos allá porque nos lo trajimos. Bueno, la funda de almohada no sirve más. La funda viene con araña. Escuchá, tienes razón, Tito. Funda de Spiderman. La verdad es que todo lo que vimos es imposible tenerlos juntos en una iglesia. Ustedes vieron que vinieron de México, de aquí a la vuelta, y es imposible. Lo que ustedes pueden llevarse de este lugar, que es lo más valioso, es el poder del Espíritu Santo, a su iglesia. Amén. Amén. Las formas son diferentes, chicos. O sea, son diferentes las formas, pero lo que importa es que Dios está en el corazón de ustedes. Motivate con lo que Dios tiene para vos. Y hay cosas, en este caso, que no se repiten. Por ejemplo, loco, ¿vos ya estás confirmado que te ganaste el Summer Camp del año que viene o no? Yo tengo que hablar rápido, ¿ok? Porque el único testigo que queda soy yo. Bueno, ¿ok? Alegría y sencillez de corazón. Si ustedes quieren vivir a Jesús, vívanlos felices y sencillos. No las compliquen, ¿ok? Nosotros queremos desde su iglesia, del lugar de donde están, bendecirlos a donde están ustedes. Contagien lo que les pasó. Contagien lo que pasó. Díganle a otros que el Evangelio se puede vivir. Que podemos vivir libres. Que podemos vivir llenos del Espíritu Santo. Que tenemos un propósito. Que como jóvenes, ustedes pueden bendecir a otros. Amén y Amén. Le damos un aplauso, Señor. Tenemos todos los equipos de trabajo que estuvieron trabajando en todo el campamento y a veces se ve como que parece que es una o dos o tres personas nada más los que hacen el campamento, pero hay un montón de equipo que se pierde un montón de cosas. Cuando entendemos que nuestra vida es una aventura acá en esta tierra, en un lugar al que nosotros no pertenecemos de cierta manera espiritual, es una aventura estar acá para nosotros porque todos los días se van a presentar como cosas nuevas y alguna aventura nueva donde nosotros tenemos que encontrar la manera de hablarle a esta persona de Jesús que se nos cruzó cada vez que esté en la calle. Ahora muchos de ustedes van a salir y se van a tomar un colectivo. Acuérdense que el colectivero no conoce a Jesús. Mirá, yo siempre rescato como algunos equipos que generalmente se pierden casi todo el campamento, pero porque están en un área de trabajo donde necesitan estar por afuera, que es todo el equipo de seguridad, el equipo de cocina, el buffet, todos ellos. Acá están las cocineras, le damos un aplauso que se las aguantaron. Se levantaban a las 5 o 6 de la mañana y hasta las 2 de la mañana no se acostaban. ¡Gracias! 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 ¿Cómo la pasaron en el campamento? ¡Genial! Me alegro mucho. Me alegro mucho. Mucho mucho. ¿Viven muy lejos de acá? Y a 4 horas más o menos de viaje. Conocimos el campamento por los videos de este pizza. ¿Qué tan raro es eso? Es increíble. Bueno, nada, gracias por venir. Ya las quiero mucho. Vuelvan a mí a su casa. ¡Gracias! Es un gigante este chico, mirá. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Qué? ¿Qué? Todo 16. Mirá por dónde les llego, chicos. Tienen que seguir a este muchacho. Acá le va a aparecer el Instagram. No les voy a contar qué hacen. Lo van a tener que averiguar. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Es un pescador. Bueno, acá caminando por el campamento me encontré a tres diosas egipcias. Nos vemos en el próximo summer. El próximo. Tienen que venir. Bueno, como pueden ver, acá todo el mundo se está retirando. Literalmente. Hola. Hola. ¿Van a venir al próximo summer? Sí. ¿Se despiste ahí? ¿Esta es tu hermana? ¿Mi hermana? Dicen que acá está mi hermana. ¿Cómo andás? Mi hermana. Eh, somos... Tenemos las voces igual derrotas también. Estaba buena. Si no fuera por los ojos, podría ser mi hermana. Sí. Pero tus ojos verdes como que... No sé, le dicen un poco por la personalidad. No sé, sí. Pachera. Una, dos, tres. ¡Hola, muchachita linda! Encontré a mi hermana perdida. Acá se corta la hermandad. Vine al summer por causa de esta chica. Conocí el summer por ella, eh. Qué linda. Soy uruguaya. Que contra que soy uruguaya. ¿Cómo la pasaste? Está genial el summer. Está genial. La gente que está viendo este video, ¿tiene que venir al próximo? Tiene que venir al próximo porque está genial y Dios les va a hablar muchísimo. Perfecto. Así que ya saben. No se lo digo yo. Se lo digo yo. La voluguaya. Ahí está. Quiero que... Se pita. Se pita. Se pita. Se pita. Se pita. Se pita. ¿Cómo les pareció el summer? Increíble. Muy bueno. La gente que está mirando este video tiene que venir al próximo, ¿saben? Sí. 10 años ya. 10 años. 10 años de summer. 10 años de summer. Esplota todo. Ahí explota. Se revienta el anfiteatro por los aires. ¿Cómo te pareció este summer? Un espectáculo. No puedo adelantar nada para que vengan. Exacto. No se puede contar nada. El regalamiento fue una aventura. Se fueron todos los acampantes ya. Y la abuela me regala lo siguiente. Miren esto. Me da luna. Perdón para todos los que están viendo esto y no se encontraron con la abuela y no les regalo una me da luna. A mi señora lo me imagino. Y ahora hacemos así y Emma no está, ¿entendés? Están transpirando de él. Pero te agarre el colchonso. Al depredador más temible de todas las habitaciones. La encontramos. Oh no. Oh no. Oh no. No puedo salir. Oh no. La hemos encontrado. Está en su momento más salvaje. Oh no. Oh no. Oh no. Corran. Escóndanse. No puedo salir. Huyan. Uy, te mete un caza en la boca. No. En la frente. En la frente. En la perra. 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 Ahí viene mi papá. Hola muchachos. Alita. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Está limpiando los baños. Que digamos la verdad son una manga de sucio lo que es. Miren las habitaciones. Yo no entiendo si se bañan con agua o se bañan con barro chicos. No sé. Vamos a ver un baño de ejemplo. Y nos adentramos en la aventura. La aventura es limpiar un baño de esa mercado. Este está limpio. Esto es limpio. Esto es limpio. Chicos. Y la de gérmenes. Que habita. Habita gente en esta. Chicas Express. Hacen todo. A pie de vida tengo. Esta mujer. Se quedó para limpiar su mugre. Este pelo no es mío. Esta mujer está limpiando su mugre. Ustedes que se suscriben a su canal. Así se los devuelve. Bueno. Hasta acá por el video. Vamos a finalizar el día de esta forma. Actualmente. No sé. Se fueron hace 3 horas. Creo que los acampantes. Seguimos aquí. Así que bueno. Espero que les haya gustado. No, no. Vos agarrá la cámara de ella. Porque este celular pesa 1000 kilos. Ahí volvemos. No se ni tapar la cámara. Hasta acá para el resumen de todo el She's Us Summer Camp Adventure 2019 B. B. Espero que les haya gustado. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. No. Así que. ¿Qué decimos? Con esta voz te lo decimos todos la verdad. El año que viene 10 años de She's Us Summer Camp. Ya tenemos que empezar a planear todo desde ahora. Adiós. Cuando te enterás que tenés que planear el She's Us Summer Camp 2020. Con esta facha y esta voz te digo que nos vemos en el próximo She's Us Summer Camp. Pero hasta entonces... ¡Luces! ¡Fuera! A seguir limpiando.